Bonjour, en este video vamos a ver una nueva expresión francesa, la expresión c'est pas trop tôt, con transspanishonline.com. Bueno, gramáticamente se dice c'est pas trop tôt, y eso es correcto, pero cuando hablamos todos en Francia, decimos c'est pas trop tôt, y es lo que vamos a ver en ese video, esa expresión c'est pas trop tôt. Primero, palabra por palabra se usa, no mucho, pero sí se usa. Por ejemplo, está en una conversación telefónica, y está diciendo, mañana a las 7. Bueno, de acuerdo, puede pasar, no es demasiado temprano, y es la traducción palabra por palabra de c'est pas trop tôt. Demain a 7h, d'accord, vous pouvez venir, c'est pas trop tôt, pero a decir verdad en ese sentido, no se usa mucho. Se usa mucho más de manera irónica, porque queremos decir que la persona está tarde, a tout voici, c'est pas trop tôt, y es como un reproche, lo que significa, aquí estás, a buenas horas, c'est pas trop tôt, a tout voici. Podríamos decir también, para decir la misma cosa, a tout voici, a ben quand même, o a enfin tout voici, o mezclando varias expresiones, a enfin c'est pas trop tôt, pero es algo como le hemos dicho irónico, para criticar, para decir que la persona está tarde. C'est fini conferencepanishonline.com. Au revoir.